Moscú anunció que Ucrania lanzó anoche un ataque masivo a gran escala con drones contra Rusia. Más de 140 drones apuntaron a varias regiones, incluido Kursk, Bryansk, Belgorod en la frontera ucraniana, pero también a Moscú sin que Kiev haya confirmado el ataque. Este tipo de operaciones han sido cada vez más frecuentes desde el principio del año y constituyen una respuesta al ataque ruso en Ucrania. Y con estas operaciones Kiev está usando sus propios drones, sus propias armas para atacar bases aéreas y objetivos militares rusos. Y en Moscú estas huelgas provocaron retrasos en los aeropuertos, así que daños materiales. Mientras en la línea de frente el jefe del ejército, Oleksandr Syski, anunció que la situación es más estable en Pokrovsk, pero las evacuaciones de civiles continúan. A pesar de eso, en la ciudad misma, una ciudad de gran importancia estratégica en la región, y está a solo unos kilómetros de las tropas rusas. Más en el sur, Moscú reclama también la captura de pueblos cerca de Vukledar. Es una fortaleza ucraniana a unos 50 kilómetros al sur de Pokrovsk. Y aquí todas las miradas están puestas a burbladar si la ciudad cayera podría destabilizar toda una sección del frente sureste. ¡Gracias! ¡Gracias!